El presunto intento de violación a este estudiante en Colombia quedó captado en video. Ese sujeto se coló por una ventana de su casa y la atacó cuando hacía tarea en su computadora. La amenazó con un cuchillo y le abrió la boca mientras ella le suplicaba que no le hiciera daño. Pero en un instante la estudiante logró zafarse y gritó alertando a todos los vecinos. Aunque el sujeto escapó, la policía lo atrapó minutos después. Las autoridades señalan que su familia les dijo que sufre de problemas mentales.